En cualquier momento comienza la acción, suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera, el salsero rápidamente encabeza el pelotón por dentro, el gran Mickey lucha con Gil Hugo Vero mientras que en la retaguardia del pelotón está quedando bolerista, están entrando a doblar la primera curva por dentro, está atacando el gran Mickey, va a la lucha con Gil Hugo Vero por fuera, está el salsero. A seis cuerpos en la cuarta y última posición sigue corriendo bolerista, pasando el poste de los 1200 metros, 26 flada, el primer parcial, el campeón, el salsero por fuera, ahora está desplazando en las manos de Juan Carlos Díaz, pasa al primer lugar y despega cuerpo y medio. El segundo puesto lo lucha el gran Mickey por dentro con Juan Carlos Díaz, por fuera está Gil Hugo Vero con Jorge Vélez mientras sigue bolerista con Luis Negrón en el último lugar. Pasaron el poste de los 800 metros, van a los 700 finales y el salsero sigue al frente y se despega ahora por tres cuerpos y medio, Gil Hugo Vero por fuera dentro, el gran Mickey están luchando en el segundo lugar. Bolerista sigue último, faltando 600 metros para el final, el salsero se sigue despegando, la ventaja ahora de cuatro cuerpos y medio, el gran Mickey recupera el segundo, Gil Hugo Vero está tercero. Bolerista sigue último, entran a la recta de las decisiones con el salsero y el rompecorazones Juan Carlos Díaz le viene exigiendo y el caballo responde, despega ahora ocho cuerpos, el gran Mickey para el segundo. En los 50 finales, el campeón de Puerto Rico, el salsero, una vez más ganando fácil por seis cuerpos y medio, segundo para el gran Mickey, tercero Gil Hugo Vero, cerrando el grupo todo el camino, bolerista. Gracias por ver el video.